Para que lo sigan disfrutando, viene un éxito más, eso dice, así, marco santos, suémano, que lo bailes, bailando, lo adicto Jiménez, góselo, la juventud de Manaví, como dicen mujeres, se me acompaña. Cuéntame cómo te va, con la otra clara que eres, dime toda la verdad, pero no me ocultes nada, dime si te quiere tanto, si te ama tanto como yo lo hacía, dime si te abraza tanto, si te besa tanto como yo lo hacía. Un retrato me ha secado, quiero amarga mi vida, cuando lo contemplo pienso, que tú estás en otros brazos, ven y lleva tu retrato y dáselo a la otra que ahora tienes, ven y lleva tu retrato y dáselo a la otra que ahora tienes. Cuéntame cómo te va. Con la otra persona que eres, dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si te quieres tanto, si te amas tanto como yo lo hacía Dime si te abrazas tanto, si te besas tanto como yo lo hacía Un retrato de ese lado, que le amargamos mi vida Cuando lo contemplo pienso, que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato y da, se va la otra que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y da, se va la otra que ahora tienes Y que se vaya con la otra Pero yo me quedo con la juvenil de Manaví Bailando, bailando Patricio Romero Jairo Para que lo bailes, bien bonito Vamos bailando Ecuador Yo tengo amor, yo calmaré, la soledad de mi dolor Tal vez así te olvidaré, sin amarguras ni rencor Sus rojos, sus rojos labios de clavel, que tantas veces yo besé Y esa broma rega como hiel, que tú me das sin mereces Yo de rodillas te imploré, de que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer, como otro amor te olvidaré Yo de rodillas te imploré, de que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer, como otro amor te olvidaré Y como lo baila mi linda gente de San Lidre Bernardo Guayaquil Así ¿Qué llegó? Serento Gato Jiménez Gato Jiménez Gato Jiménez Calorito Comisión en vivo Yo por su mundo calmaré, la soledad de mi dolor Tal vez así te olvidaré, sin amarguras ni rencor Sus rojos labios de clavel, que tantas veces yo besé Es algo más rera como miel que tú me das sin merecer Yo de rodillas te imploré de que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer con otro amor te olvidaré Yo de rodillas te imploré de que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer con otro amor te olvidaré Saluditos, saluditos, en transmisión en vivo para todos ustedes Bueno señores, queremos ver dónde están los bulliciosos Dónde están los alegres, los contentos, la mano arriba suena palma